Hombre, Rosa, nomás agarro feria y ya quiero mandarme a hacer un corrido, pero que hable de lo mucho que sufrí. ¡Ah! ¡De lo mucho que sufrí! Fíjate que así es uno, güey, cuando andas acá medio pedón, güey. Ya, ya quieres que te hagan un corrido, güey. Como los camaradas, güey. Siempre hay un camarada ahí donde tú estás pisteando que nunca se calla, güey. Ya fue el agente, ya fue comandante, siempre fue, fue, fue. No, ahorita no es ni madre, es un perra flaca que anda ahí, de ahí anda de gorrión, de golletero. ¡Ah! ¡Goyetero! Pero él fue, güey. Y pues a uno se le prende que quiere uno un corrido, güey. Y también tengo camaradas, güey, que son trailers, güey. Que tienen un corrido, güey, les hacen un corrido, pero pues uno ya los conoce, güey. Los vatos son camaradas. Ay, güey, pues cuando le dices para abajo a esos vatos. No, güey, allá en el rancho. Pero tú, güey, mejor te hubieran hecho una cumbia, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cumbia! Estoy seguro, güey, que el grupío ese pedorro que anda ahí en la colonia les debe dar pregunta, güey, güey. ¿Pero qué le pongo aquí, güey, al corrido? ¿Cuántos vatos? ¿A cuántos vatos les has dado para abajo? No, pues a nadie. ¿Cuántos? ¿Eres acá? ¿Has brincado para allá cuadros o qué? No, no, güey. No, no, no. Me meten al bote y de la madre. Bueno, pues entonces, ¿qué quieres que le ponga, güey? Te voy a hacer una cumbia mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Una cumbia! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, güey. Y no, invéntale ahí, güey. Invéntale, dile que hice esto y quise aquello, güey. Pues tienes que hacerme un corrido, güey. Le dicen al vato. Y pues el vato ahí le pone puras mentiras, güey. Esos corridos de hoy en día son puras mentiras, güey. Puras mentiras. Y ahora son como más antes los corridos acá de Pancho Villa. Que se daban de frente a frente. Acá, de la ahorita Garza y todo eso, güey. Ya, ahora ya es un buru acá, güey. Puras mentiras, güey. Ya no es porque traen feria Pagan el corrido No se hagan, cabrón Sobre todo los traileros, güey Los faiperos Esos mandan a hacer su propio corrido, güey Y ponen puras mentiras ¡Ah! ¡Puras mentiras! Manden a comprar un bolson o algo Quítese mamadas, hombre Mejor vas a ver los corridos más antes, güey Acá que sonaban bonitos, güey Ya, las dijeron puras mentiras, güey Ya, yo también voy a hacer un corrido del caca, güey Y le voy a poner que me gusta de acá Y las dijeron puras mentiras, güey ¡También! ¡Puras mentiras los corridos, güey! ¡No mamen! ¡Ah, mira, mira, si no juego, güey! Y luego cuando mandan a hacer un corrido, güey Cada rato lo ponen, lo ponen, lo ponen, lo ponen Ponen gorro con su corrido, güey Pero no le dicen nada Porque están pagando la vironga y el bolsón Si no, no, no Si está con mal tu corrido, güey ¡Ja, ja, ja! Está uno por lado Pero ya cuando te vas a andar metiche Y nunca se cayó a los hijos, güey Mugrado de corrido horrible Puras mentiras, güey ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja!